Desde antes de mostrar la placa ya todos afinábamos la garganta hasta la congresista Linda Sánchez. Y es que solo así merecía destaparse. Anteriormente era Rooks Road, pero ahora brilla el nombre de una leyenda mexicana. Desde antes de que don Vicente muriera fuimos del ayuntamiento, yo, el estado, un senador del estado a la casa de los tres potrillos en Tlajumulco, Jalisco. Y estuvimos con él y le presentamos el proyecto. A partir de este 26 de agosto es una realidad frente al Pico Rivera Sports Arena. Y justo aquí es donde el gran ídolo mexicano ofrecía sus espectáculos en este lugar rodeado de caballos, sombreros, tejanas, fanáticos y por supuesto, tequila. Siempre nos han visto como parte de la familia y pues no, no, en cada ciudad de Estados Unidos nos han abierto las puertas para sentir otro México. Abajo del señalamiento vial está en estos momentos la familia de Vicente Fernández, quien estuvo presente en esta ceremonia de revelación. Pero justo a un lado también está un anuncio promoviendo el próximo concierto del hijo de Vicente, Alejandro Fernández, en este recinto. Y afuera del lienzo charro, un tributo para el rey de la música ranchera. Tan bonito que este agente del sheriff ya mero cambiaba su pistola por un micrófono. Don Chente falleció el 12 de diciembre del año pasado. Desde Pico Rivera, Cris Cabezas, Telemundo 52. Cris, por traernos todos los detalles de lo que allí ocurrió en esa linda ceremonia. Bueno,